Vale, estoy en la Tohan. ¿Seguro que es aquí donde trajeron el camión del atentado de Finsbury? Así es. Lo que no sabemos es por qué lo trajeron aquí. Vamos a buscar, loco. ¡Joder! ¡Esto va en serio! ¡Dios mío! ¡Buscad debajo de las piedras! ¡Ya! ¡Efectúa una búsqueda! ¡Despejado! ¡Continúo! ¡Los ojos bien abiertos! ¡No! ¡No quiero perder nada! ¡Despejado! ¡Iré hacia allí! Es el camión que usaron en el ataque. El número BIN y la matrícula coinciden. La cámara del salpicadero está hecha polvo, pero las cámaras de la zona recogieron audio. Vale la pena escucharlo. ¡Joder! Voy a avisar a la central. ¡Joder! ¡Está súper achicharrado! Bueno, su camión ha explotado. ¡Joder! Solía verlo por I+. ¿Tú lo conocías? ¡Claro que no! Y si lo hiciera, ni lo comentaría, coño. ¿Me entiendes? Detecto varios ópticos en las cercanías sin signos vitales asociados. Deberíamos buscar ahí el cuerpo del conductor. ¡Me encargo! Deberíamos buscar ahí el cuerpo del cuerpo del cuerpo del cuerpo. ¡Joder! No es el nuestro ni de coña. Demasiado muerto. Muerto antiguo. Sí. Por el estado de descomposición diría que murió... Sí. Más o menos durante el atentado de la Tohan. Un misterio resuelto. Más o menos durante el atentado del cuerpo del cuerpo del cuerpo del cuerpo del cuerpo del cuerpo del cuerpo. No merece la... Vale, creo que lo tengo. ¡Ah! Mira cuántas quemaduras. En su cabeza hay un trozo de metal que en algún momento podría haber sido un óptic. Pero un óptic dañado no va a detenerte, ¿verdad, Vax? Estoy descargando todo lo que tiene almacenado en la nube. Recomiendo abandonar la zona. Usar el escenario de un atentado para ocultar muertos es muy turbio. Si tenemos en cuenta que continuamente aparecen nuevos cadáveres entre los escombros de la Tohan, pueden matar a quien sea e irse de rositas. ¡Prepárate! Te vas a enterar. Tengo solicito apoyo por aquí. ¡Muyo! Atacando al objetivo. ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Suscríbete! He descifrado el archivo que encontramos en el cadáver. ¿Lo reproduzco? ¡A tu magia, robotío! ¡Encontradlo! ¡Dron, inicia protocolos de búsqueda! Los ha lanzado, mamá. Están allí arriba esperando y nadie sabe nada. La gente cree que él los mantendrá a salvo, pero eso no es lo que quiere. Quiere control. Los ha enviado allí arriba para vigilarnos. Y cosas peores. Lo llama tenis. Drones justicia. Menuda broma cruel. El proyecto estaba parado, pero... Le ha pedido al equipo que rediseñara una actualización que activaría un reinicio sistémico y... Siempre odiaste que utilizara esos palabras. No, no puedo permitir que ocurra. Y si él no está, no ocurrirá. Mamá, estoy a punto de hacer algo. Algo horrible. O al menos la gente dirá que es horrible. Si supieran lo que yo sé, me mirarían con otros ojos, no como a un monstruo. Pero lo único que pretendo es pararle los pies a uno. Mamá, si pudieras evitar que ocurriera algo terrible y para ello tuvieras que matar a alguien, ¿lo harías? Si fuera algo realmente terrible. Lo siento. Te quiero. La hostia puta, colega. Tenemos drones de temis locos en el espacio. Solo nos separa de morir a manos de temis un puto parche de actualización. Tal vez le lleve meses, pero... Cass podría volver a poner el proyecto en marcha. A menos que destruyamos los drones. Bax, de esos datos que borramos en Tidis, ¿no recordarás lo suficiente para rediseñar una actualización más apropiada? Tengo una opción aún mejor. Puedo codificar un virus a partir de los datos. Bax, ¿guardaste los datos del proyecto Temis? ¿Perdona? ¿Cuándo pensabas contárnoslo? ¡Joder! Se lo pedí yo. No tiene sentido tirar datos. Nunca se sabe cuándo pueden resultar útiles ni cuánto puedes aprender de ellos. Y bien, ¿cómo los usamos para infectar a los drones? Albion cuenta con un centro de comunicaciones en el puente de la torre. Carga el virus allí para infectar a todos los drones. Vamos. ¡Mierda! ¿Qué? ¡Mierda! ¿Qué? ¡Mierda! 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 ¿Qué?